El Faro Ubicado en primera línea de mar de las paradisíacas playas de Punta Cana, República Dominicana, el Ocean El Faro es un resort de cinco estrellas de nueva construcción, con un impresionante interiorismo de un hermoso estilo colonial. Destaca por sus elegantes habitaciones, amplias piscinas, un río tranquilo con una suave corriente, una zona familiar con parque acuático y El Faro, que da nombre al hotel y ofrece un mirador con espectaculares vistas al mar. Además, el resort cuenta con una amplia gama de restaurantes temáticos, un spa center y el servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services. El Ocean El Faro dispone de una zona exclusiva para mayores de 18 años, el Beso, con un amplio abanico de servicios y propuestas de ocio, diseñadas para adultos. Es el lugar ideal para los que buscan un ambiente exclusivo donde relajarse en pareja, o para divertirse con amigos. Este resort ofrece un plan todo incluido. Por lo tanto, los alimentos y bebidas se incluyen en el precio de la habitación. Hay conexión a internet Wi-Fi disponible en todo el establecimiento. Totalmente gratis. El resort se encuentra en la carretera Macao-Huero Alto, Punta Cana, República Dominicana. A 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y a 25 kilómetros de Downtown Mall Punta Cana. Si te gusta este contenido, te invito a que te suscribas al canal, ya que estaremos publicando videos como este, cada semana. El Ocean El Faro ofrece amplias, y luminosas habitaciones de inspiración colonial equipadas con todo tipo de comodidades. Las 911 habitaciones cuentan con bañeras de hidromasaje privadas, e incluyen sofás cama y cafeteras. Los huéspedes también tendrán a su disposición Wi-Fi gratis, artículos del minibar gratis y balcón. El mobiliario de las habitaciones se compone de sofá cama queen size. Las camas están equipadas con ropa de cama de alta calidad. Todas las habitaciones disponen de televisión pantalla plana. Los baños están equipados con bañera, regadera independiente de hidromasaje, regadera tipo lluvia, amenidades de baño gratuitas, y secadora de cabello. Las habitaciones también incluyen, cafetera expreso y agua embotellada de cortesía. Se proporciona servicio nocturno de cortesía, y servicio de limpieza todos los días. Las habitaciones se dividen en cinco categorías. Junior Suites Swim-Up Junior Suites Rooftop Junior Suites Privilege Junior Suites Rooftop Privilege Junior Suites Swim-Up Privilege Junior Suites Y Royal Master Suites En el Ocean El Faro los huéspedes podrán disfrutar de todo sin preocuparse por nada las 24 horas del día. Incluido, comidas, bebidas nacionales e internacionales, cócteles y snacks. Desayuno buffet gratuito todos los días, desde las 6 hasta las 10 de la mañana. El resort cuenta con 7 restaurantes, una cafetería, 5 bares en las piscinas, 13 bares o lounges en el complejo, y un bar en la playa. Servicio a la habitación disponible Restaurantes temáticos y bares disponibles para ti. El mercado Restaurante de cocina internacional tipo buffet con cocina en vivo Restaurante italiano Restaurante italiano a la carta, con terraza Steakhouse Restaurante a la carta especializado en cortes de carne, con terraza Sakura Restaurante con plancha teppanyaki Dispone de una terraza, con sushi bar Route 66 Restaurante a la carta especializado en parrillada al estilo americano, con terraza Margarita Restaurante mexicano a la carta, con terraza Pez dama Restaurante situado en la playa, con ambiente tropical y sabores caribeños Durante el día ofrece servicio de buffet, y por la noche servicio a la carta con especialidades de pescado y marisco Mike's Coffee Especialidades en té, café y pastelería, además de una amplia selección de smoothies y bebidas malteadas, ideales para refrescarse en los momentos de calor Dispone de una agradable terraza También cuenta con, un bar en el lobby, una heladería, un piano bar, una discoteca, y un snack bar El Ocean El Faro cuenta con un spa center, llamado, Despacio Spa Un espacio perfecto para desconectar y dejarse mimar el cuerpo y la mente Los huéspedes pueden disfrutar de una visita al spa de servicio completo de este establecimiento Se ofrecen servicios como tratamientos faciales, tratamientos corporales y manicures y pedicures La variedad de tratamientos también incluye hidroterapia Las instalaciones tienen sauna y baño de vapor El establecimiento cuenta con cuatro piscinas al aire libre Otras alternativas de esparcimiento incluyen playa privada, parque acuático gratuito, río lento y sala de fitness abierta las 24 horas El resort también cuenta con, sala de juegos o videojuegos Servicio de niñera o guardería, con cargo Boliche Club infantil gratuito Acceso gratuito a un parque acuático Servicio de lavandería Cajero automático y servicios bancarios Tienda de regalos Cena romántica Facilidades para personas con discapacidad Salón de belleza Y mucho más Los precios en Ocean El Faro pueden variar en función de la estancia, fechas, condiciones del hotel, etc. Para conocer más sobre los precios de temporada, o reservar en línea, le invitamos a ver el sitio web oficial del hotel, el cual le dejaremos el link en la descripción. Y por favor, no olvides suscribirte y compartir este contenido con tus familiares y amigos, de esta manera nos ayudas enormemente, a seguir creciendo como comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!